Es una de las historias de amor más románticas y trágicas del cine, pues ¿quién no lloró al ver su final? Y por supuesto, estamos hablando de Titanic, una de las películas más taquilleras e innovadoras de la industria cinematográfica, ya que cuenta con grandes efectos especiales y espléndidas actuaciones que se han adentrado en la cultura popular, dejándonos una de las parejas de amor más recordadas del cine. Jack y Rose Estrenada en el año de 1997, esta película narra el desastre marítimo más famoso de la historia. Este gran filme, que estuvo destinado a batir récords, posee también increíbles datos curiosos que seguramente no sabías. Así que pónganse cómodos, Cronos Filmers, que hoy les traemos un video de 7 curiosidades que nunca supiste sobre Titanic la película. Número 1 Esta cinta del director James Cameron se convirtió en una de las películas con más Óscares de todos los tiempos, al conseguir 11 de las 14 estatuillas a las que estaba nominada. Además, todavía mantiene el número 2 en la lista de los filmes más taquilleros de la historia del cine, con una recaudación de 2.186 millones de dólares, que es más de 10 veces el presupuesto que costó rodarla, solo siendo superada por otra de las películas de James Cameron, Avatar. Número 2 Esta película tuvo curiosas coincidencias como las escenas que transcurrían en el año 1912. Duraban exactamente 2 horas y 40 minutos, que fue el tiempo real que tardó el Titanic en hundirse. Por otro lado, la escena del impacto con el iceberg dura 37 segundos, que es exactamente lo que duró en la vida real. Si fue a propósito, felicitaciones a todo el equipo de producción de James Cameron, que lo calcularon todo tan bien. Número 3 Aunque todo el mundo sabe que los personajes protagonistas de este filme son ficticios, puesto que no existió una Rose DeWitt ni un Jack Dawson. Cuando Cameron terminó el guión, se enteró que había un J. Dawson, enterrado en Nueva Escocia, Canadá, y que curiosamente había muerto en el hundimiento del verdadero Titanic. La tumba corresponde, en realidad, al irlandés de 23 años, Joseph Dawson. Pero el romanticismo ya hizo de las suyas y es una de las tumbas más visitadas de ese país. Número 4 ¿Sabías que el director James Cameron se dirigió a todos y cada uno de los extras de la película, que eran como más de 200, para decirles a quién interpretaban, darles un nombre de pila y explicarles la historia personal de cada uno de ellos? Además, ¿sabías que las escenas posteriores al hundimiento fueron rodadas en un tanque con 1,3 millones de litros de agua? ¡Qué increíble, ¿verdad? Número 5 James Cameron reconoció en una entrevista en Vanity Fair que Jack y Rose efectivamente sí cabían en la misma tabla, pero que si los dos hubiesen sobrevivido, el final de la película no hubiera tenido sentido, ya que la película habla sobre el amor, la muerte y la separación, por lo que Jack tenía que morir, afirmó el director. Número 6 ¿Sabías que inicialmente el personaje de Jack iba a ser interpretado por Matthew McConaughey? De hecho, la actriz Kate Winslet hizo con él las primeras lecturas de guión. Además, ¿sabías que Kate Winslet fue de los pocos actores y extras que se negó a llevar un traje impermeable en el rodaje de las escenas de agua? Y como consecuencia, enfermó de neumonía y casi tuvo que dejar el rodaje. En estas escenas, los maquilladores hicieron un trabajo muy duro y asombroso, ya que el efecto de los cuerpos congelados lo consiguieron aplicando unos polvos especiales que se cristalizaban cuando entraban en contacto con el agua. Número 7 ¿Sabías que hacer esta película costó mucho más que construir el Titanic original? Ya que este filme costó 200 millones de dólares, y en cambio la construcción del mítico barco solo costó 7,5 millones de dólares en el año de 1912. Lo que transformándolo a la época del año de 1997, equivaldría a 120 millones de dólares, por lo que igual sigue siendo menos. Además, ¿sabías que la leyenda de los músicos que tocaron hasta el final sí existió en la vida real? Ya que estos artistas eran conocidos como la Orquesta del Titanic o The Wallace Harley Band, quienes efectivamente tocaron su música hasta el final para hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza. Incluso según versiones de algunos sobrevivientes del Titanic, esta banda no dejó de tocar a pesar de que ya se sabía que era un hecho que el Titanic se hundiría. Esta lamentable tragedia sucedió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Como ya todos sabemos, esta cinta estuvo basada en una historia real, por lo que sabías que el barco real del Titanic todavía sigue bajo el agua, y a pesar de que se sabe con exactitud su ubicación, no se lo ha sacado del océano, porque según la UNESCO es considerado un patrimonio cultural subacuático. De igual manera, no se lo podría sacar del mar, ya que con el pasar del tiempo, las bacterias de abajo del océano se han estado comiendo el metal del Titanic, y en un futuro ya solo quedarán unos cuantos restos y partes del que en su tiempo fue el barco más grande del mundo. Coméntanos abajo, ¿cuál es tu escena favorita de esta película? Y si te hubiera gustado conocer el Titanic. Y si se te antoja, puedes dar like al video, compartirlo, suscribirte al canal, y activar la campanita, para que los Kronos Filmers seamos muchos más. Y recuerden visitar y suscribirse a mi canal personal llamado Soy Steffi, donde les contaré muchas cosas sobre mí, y trataremos temas muy interesantes. El link se los dejo abajo en la descripción. Y antes de ir con el minijuego, recuerda que las respuestas de estos minigames estarán en nuestro Instagram, arroba Kronos Films TV. Ahora sí, vamos con el minijuego. Encuentra las diferencias entre estas dos imágenes. Puedes poner pausa al video para buscar con más tranquilidad. ¿Lo lograste? ¿Cuál es el número de diferencias que encontraste? Descubre la respuesta de este minijuego y a los ganadores en nuestros videos especiales de saludos. Así que no se los pierdan y sigan jugando. Suscríbete aquí y serás un genio. Bueno, en realidad no, pero igualmente suscríbete y activa la campanita. Entra en cualquiera de estas ventanitas para ver otro video. Y para información exclusiva, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Links en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.